Mi gente, pues después de salir de allá, de nuestro delicioso almuerzo, venimos aquí a dar una vuelta en el parque y queremos mostrar a ustedes aquí el parque de Chimaltenango, entonces ahí están los compañeros. Sí, así es, aprovechando el paseo que venimos acá a Chimaltenango, vamos a mostrar un poco aquí de nuestro bello departamento, tierra de los escudos. Ajá, que es la ciudad de los escudos, Chimaltenango. Eso mero, entonces nosotros queremos visitar el parque y mostrarles también ahí cómo está o cómo ha cambiado para los amigos que son por acá y para los que no son de por acá, pues mostrarles un lugar diferente. Sí, pues nosotros ya que estamos aquí, vamos a disfrutar un poquito también de por acá del parque, ver qué tanto hay, verdad, porque en épocas navideñas pues siempre por acá hay muchas ventas diferentes a como se acostumbra, verdad, cuando no hay, no es temporada, entonces vamos a ir a echar un colazo ahí a ver qué tal les está. Bueno, entonces ahí están las primas y aquí pueden ver que aquí, aquí ya se ve que sí, es temporada navideña, entonces vamos a ir a recorrer el parque para mostrarles a ustedes. Entonces aquí están las famosas primas. Aquí estamos, vamos a disfrutar un rato del parque porque en estas épocas, para mí pues se pone muy bonito aquí por los adornos y el árbol, te pone alegre, bueno, entonces vamos, vamos a ir a ver el árbol. Vamos a ir a ver el árbol primero. Entonces allá está el famoso árbol gallo. Aquí está la iglesia también, pero ahorita está cerrada, aquí está la iglesia de Chimaltenango. Está en modelación, está modelando, está modelando. Entonces también aquí tenemos el cubio campero que está allá, se puede ver. Cabal, pues, cabal. Entonces aquí nos vamos a mostrar el árbol que para mí en estas épocas es lo más atractivo que tiene aquí. Sí, a mi punto de vista, pues, ahí está aquí en el barco. Sí, pero en la noche se pone más bonito aquí porque ahí está el árbol, ve, entonces se mantiene prendido, ¿verdad? Entonces se ve más bonito. Entonces aquí también, aquí también tenemos a la municipalidad de Chimaltenango, de la ciudad de los escudos, ahí dice, ¿verdad? Bueno, ahí está el árbol, estamos aquí. Ahí está el chéter, ¿y todo eso que es que está allá? No, allá está la estación de policía. ¿Te gusta qué dicen las princesas? Bueno, ¿todos vamos para allá, ve? Por allá vamos y los vamos a seguir mostrando por acá el parque, porque ahorita sí vamos a ir a donde está el parque de aquí de Chimaltenango. Así que ya se puede ver varias ventas aquí, donde a lo mejor vamos a comprar ahí nuestras luces navideñas. A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces ahí se puede ver todo lo bonito que hay por acá en el parque, ahorita. Bueno, mi gente, entonces aquí vamos entrando, pueden ver ahí la belleza que está aquí en el parque. Sí, la verdad que sí está bonito por este lado. Más antes no estaba así, ahorita sí ya lo arreglaron más calidad. Está más bonito, tiene flores, tiene ciprecitos, tiene de todo por acá, y hasta por allá las orillas tiene ventas también, por ahí van a ir a ver qué compramos. Entonces aquí se puede ver el parque. Y por aquí hay una fuente también donde vamos a ir. Y nunca faltaban las parejas ahí también que vienen a platicar aquí un buen rato. Ah, sí. Yo como no tengo, pues no voy a llevar a nadie. Bueno, entonces aquí está la fuente también. Aquí en el parque de Chimaltenango, ahí se ubica la fuente. Vas a echar la foto con el caballito también, ¿me ayudas? Pero aquí no puede faltar la venta de manías. Ahí pueden ver de diferentes sabores. ¿Cuál es? Y ahí está, como les decía, ahí está la fuente. Aquí, aquí en este lugar también muchas parejas vienen a conocerse. Aquí es donde se hacen cita a veces, y aquí vienen a esperar ahí al novio o a la novia. ¿A qué sí, Zaira? Bueno, Zaira no quiere hablar. ¿Qué dices tú prima? Es cierto que aquí vienen algunas parejas, ¿verdad? Sí, pues este, yo cuando venía aquí, no, pero no. Yo no quería que Zaira quemara ahí a alguien, pero. No, que explique, dice. No, es que yo venía a estudiar por aquí cerca, entonces por aquí tenía que sacar copias o así, pero veníamos con mis compañeros aquí. Ah, ya. Y así como dijo Oscar, que aquí vienen algunas parejas a esperarse, a ver qué. Y sí, yo, este, aquí, ¿no? Aquí venía alguien a esperar y pues, y pues nunca venían, nunca venían por él. ¡A ver! Te escuché yo por ahí, pues. Pero eso son historias que no creo que sean ciertas. ¿O qué dicen aquí las primas? Yo nunca vi, es porque nunca vengo aquí haciendo. Pero me imagino que sí. Bueno, entonces vamos a seguir mostrándoles por acá, mi gente. Así como también por aquí podemos encontrar, ¿verdad? Un kiosco donde ahí hay venta de helados. Y por allá vamos a ir a dar una vuelta también. Vamos a seguir por aquí mostrándoles, ¿verdad? El bonito parque aquí de Chimaltenango, de nuestro bello departamento. Está la venta de helados también, ¿verdad? Ajá, sí, ya, pasamos de helados. Entonces, mi gente, aquí es un lugar bonito para venir a descansar también, ¿verdad? Para pasar un rato agradable por acá. Para venir a almorzar con la familia también se puede aquí. Sí. Sí, que puede traer comida, calidad. Ahí se mira. Calidad la pasa uno por aquí. Ajá. Sí, porque está bastante adornado por acá, pues, de plantas. De flores, sí. Sí. Y también de árboles grandes, como se puede ver allá. Ni esa vi, ¿viste? Ni esa vi, ¿viste? Es la prima. Aquí de todo hay muchas plantas bonitas, ¿verdad? Si uno quiere poner algún recuerdo, luz de navideña, comer, pues, ahorita el tiempo, hay varias cosas, ¿verdad? Y bastante agradables. Ajá. Claro, entonces. Ya quisiera yo un parque así allá en nuestro pueblo San Martín, pero el alcalde no hace nada. Por gusto voté por él. Y algún día se reconoce. Puede que sí, puede que no. Ajá. Bueno, entonces por aquí seguimos mostrando, pues, aquí hay de todo, como decía Marvin. Y sabe que aquí se pone mejor en las tardes. Sí. Simplemente como nosotros, ¿verdad? Estamos aquí algo retirado, entonces no venimos en las tardes. Sí, cabrón. Ahorita. Sí, sí, sí. Así que ahí están las luces navideñas, ¿verdad? ¿Verdad, güey? Ay, qué bonito. Hay que llevar uno. Eso es para mi pueblo. No, sí, es de pequeño. Pues, vamos a seguir por acá mostrándoles el. Aquí por la época navideña, pues, que han instalado así como juegos de feria, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Es cierto, por eso hay juegos de feria allá, de verdad, porque estamos aquí en época navideña. Entonces, mi gente, pueden ver aquí también, desde este ángulo para allá. Ahí pueden ver cómo se ve que está bien precioso el lugar aquí, el parque de nuestro pueblo, ¿verdad? Ahí hay ventas de ropa y de todo. Todos los artes se miraban, ahí había calidad todos juntos, así, hasta llegar al árbol gallo. Se ve bastante calidad. Ajá, bueno. Así que saludos y bendiciones a todos nuestros amigos que nos ven, ¿verdad? Desde allá a lo lejos. Todos nosotros aquí mostrándoles, ¿verdad? Cómo se encuentra aquí en el tiempo de Navidad, ¿verdad? Voy a echar un tiro aquí con los cobertos. Pero a Marvin siempre le gusta ir a jugar. Bueno, por aquí seguimos avanzando. Aquí también se puede hacer otra vista, ¿verdad? Del parque. Aquí lo estamos rodeando al parque, más que todo. Estamos dando una vuelta. Ya encontrado en libras de uva. Va. Entonces, también aquí se puede ver, ¿verdad? Todas las frutas que hay en esta temporada navideña. ¿Verdad, Daniel? ¿Verdad, Daniel? ¿Verdad, Daniel? ¿Verdad, Daniel? Regalamos a mi doctor. ¿Verdad, Daniel? Excelente. Excelente. Regalamos a los arbolitos. Ahí está la uva, ¿verdad? Que deliciosa también. ¿Estás libre? ¿Está la verde? ¿Verdad, Daniel? Esta uva sí viene, yo creo, en Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes? Ahí sí sabe, yo no conozco. Yo digo que aquí en Guatemala no se produce la uva. Es que sinceramente, allá, algún, digamos, algún video que mira uno, Uy, Dios, allá están en cantidad. Entonces, me imagino que sí. Igual van las verdecitas y todo también. Todos bien calidad. Yo me imagino que sí. Sí, vienen de otro, de otro país, de Estados Unidos. Sí, así es. Entonces, ahí, seguramente de ahí vienen y van a comprar una libra también. ¿Verdad, Daniel? ¿Verdad a comprar también? Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces, aquí se les antojó la uva, ahí a los compañeros. Y vamos a disfrutar, ahí va anticipadamente. Oye, cara, el teo ya llevo, yo ya no voy a llevar más. No, no, sí voy a llevar manzana. Por aquí tenemos más también, ve. Ahí se puede ver todo. Bueno. Entonces, aquí les dio antojo a los compañeros y empezaron a comprar frutas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Cuántos compras? ¿No nos damos aquí? ¿Ya nos quedamos aquí? Yo creo que probablemente nos damos. Ah. Sí. ¿Y la verde cómo está? ¿Cuánto? ¿25? Ya. ¿Qué tal es más? ¿Cualquier verde? Ah. Ahora todavía están comprando los compañeros. ¿De la una? Después nos vamos a dirigir para allá. Ajá. A mí también una libra. Ajá. Tiene manzana verde para bajar de peso. ¿Cómo? Manzana verde para bajar de peso. ¿Será? Ajá. ¿Quién dijo? Yo. Así dicen. Y yo dice la tribu. Dicen los consejos. ¿Verdad? Si quieres comprar, dámelo a mí. Bueno, entonces como les decía, a todos se les antojó comprar uvas. Bueno. Ahí están comprando. Y después ahora nos van a ir a comprar hacia allá. Muy bien. Entonces todos ya compraron su uva. Así que nos vamos. Bueno, entonces nos vamos por acá. Como les decía, todos compraron ahí uvas. Así que vamos por acá. Y aquí les mostraba, era otra parte del parque. Pues el parque está, está bastante amplio, ¿verdad? Está grande. Y está bien bonito para venir aquí a disfrutar. Con el novio, prima Cindy. No hay novio. No hay novio. No hay novio. ¿En serio? No hay novio. No. No hay novio. No hay novio. Ahí la Cindy va a emocionar un montón. Ajá. Cuando es que no hay novio. Sí hay novio. No 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 hay novio. Bueno, entonces así es como les hemos llevado aquí este video para mostrarles, ¿verdad? El parque. Ahí pueden ver a esa señora con el traje típico. Miren qué bonito. Y ahí los caballitos también para tomar las famosas fotos que no deben faltar, ¿verdad? Y la fuente. Así que mis amigos. Aquí vas a lavar las uvas en la fuente y no vas a estar a comer. Bueno, gracias mi gente por ver nuestros videos y nos vemos hasta la próxima.